Oye, llevo la fruta La fruta fresca You know what I mean Oh, oh, oh El equilibrio perfecto Ah, ah, eh, eh Eres para mí una diosa Con fruta prohibida, pero deliciosa Verde en el paraíso a tu lado No importa contigo si paga pecar Puede ser mi ruina o fortuna Tal vez mi enfermedad, tal vez mi cura Todo depende si me das tu dulzura O me dices que na' Eres una estrella fugaz Que en la inmensidad no puedo alcanzar Y tú no te das ni cuenta Y en este tiempo estoy sediento de ti Y esto me está quemando y así no puedo seguir Eres una estrella fugaz en la inmensidad No puedo alcanzar Y tú no te das ni cuenta Y en este tiempo estoy temblando por ti Y esto me está pasando, mami Díselo, Drago Te veo pasar tan cerca de mí Ni me determina yo que me desvivo por ti Como la nicotina difícil de combatir Soy adicto a tu belleza, lo tengo que admitir Me dices que estás fuera de mi alcance Que contigo no tengo chance Que no me canse Que entre los dos nunca van a hacer romance Porque somos de mundos tan distantes Sé que eres fruta prohibida Pero daría mi vida por darte una mordida La esperanza está encendida Sé que el amor te ha dejado un par de vidas Pero esconderse nunca ha sido la salida Eres para mí una diosa Con fruta prohibida Pero de alizosa Verder el paraíso a tu lado No importa contigo si paga pecar Eres tan linda, mami Puede ser mi ruina o fortuna Tal vez mi enfermedad Tal vez mi cura Todo depende si me das tu dulzura ¿O me dices que na'a? Ay, ve, dime que sí Eres una estrella fugaz Que en la inmensidad No puedo alcanzar Y tú no te das ni cuenta Que hace tiempo estoy sediento de ti Que esto me está quemando Y así no puedo seguir Eres una estrella fugaz Que en la inmensidad No puedo alcanzar Y tú no te das ni cuenta Que estoy temblando desde el día en que te vi Y esto me está pasando, mami Que no daría por ser el dueño de tus besos Y es que contigo no me importan los excesos Yo nací libre y ahora estoy preso Este deseo lo llevo impreso en cada hueso Si tú me das la oportunidad Te voy a enseñar Que no te arrepentirás Si alimentas el amor Nunca morirás Si lo deseas Solo mando una señal Sé que eres puta primera Pero daría mi vida Por darte una mordida La esperanza está encendida Sé que el amor Te ha dejado un par de vidas Pero esconderse Nunca ha sido la salida Desde Colombia hasta Jamaica Haciendo un puente musical Pa' la historia La dragón y caballero El equilibrio perfecto Vamos a hacerlo una vez más Tú sabes a lo que me refiero Y esto es solo para ti Eres para mí una diosa Con fruta prohibida Pero deliciosa Verder el paraíso a tu lado No importa Contigo si pagas pecar Eres tan linda mami Puede ser mi ruina fortuna Tal vez no pero me da tal vez mi cura Todo depende si me das tu dulzura O me dices que no Ay hombre El arquitecto musical Robert Taylor Yo Robin Como te adoro Y ama Como te quiero Me estás torturando lento Ay mi diosa Mi diosa adorada Música 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 Gracias por ver el video